Solo no quiero hacer daño, todas las piedras se tiran De un balcón hecho de vidrio, apuesto a que duermes solita Y el reino es su propio delirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos En la misma que ahora quiere meterse en nuestros asuntos No puedes pensar que si el persona es más que hablar de un día Quieres me y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídeme, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad que es un atraso Si tú y yo estamos claros Ven, they can talk all day Pero baby, no le hagas caso La sombra que tan fácil se te hace echarme la culpa No, sé que tiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero si la sentencia era perfezco a que entregué mis disculpas She made you think I was lying Robbed back at night, I was clubbing it And just made a point to rub Rubbing it, I've been trying But we're dying That page in me has turned over Don't let them tell you it's over, girl No puedes pensar que si el persona es más que hablar de un día Quédeme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídeme, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad que es un atraso Si tú y yo estamos claros Ven, they can talk all day Pero baby, no le hagas caso Oh, S-P Surprise Pinto Casa, baby Yeah My invito Let's go I shot the horizon No puedes pensar que si el persona es más que hablar de un día Quédeme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídeme, no me voy Menos Esa vaina es realidad que es un atraso Si tú y yo estamos claros Ven, they can talk all day